¿Y qué? ¡Sangrilá! Aquí lo tenemos Y sin más Vamos a darle, vamos a darle Quiero jugar a Sangrilá, ¿vale? Me mola bastante Sangrilá, ¿eh? Ahí veis que ya se veía un poco de Moon, ¿no? En la esquina superior izquierda Y... Bastante interesante, tío Bastante interesante Sangrilá ¿Habrá metido al de fuego, tío? Supongo que sí, ¿no? Al zombie de fuego, al de viento Y creo que había uno más No lo sé Estará la baby gun, tío La baby gun Madre mía, eso que pone los pelos de punta Solo es pensar en la baby gun, tío La baby gun era un arma muy épica Era un arma muy, muy épica Quiero la baby gun Dime que la has metido Dime Por favor Treyarch Que habéis metido la baby gun Madre mía Madre mía, ¿cómo se ve Sangrilá? Madre mía Los pelos de punta ahora mismo, ¿eh? Los pelos de punta, a ver No es igual que Kino Pero es mejor que Ascension, ¿vale? Es mejor en el sentido de que lo he jugado más que Ascension, ¿no? Aquí tenemos al monito Hola ¿Qué tal? Joder, ahora se ve mucho más definido al mono, tío Ahora se ve bastante mejor Hola Te mato Adiós Bueno Aquí también ven monos Ya los iremos viendo ahora Y... Vale, tenemos dos zonas diferentes, ¿no? Dos caminos diferentes a seguir Para llegar a la corriente La caja está por aquí Así que puede que tire por aquí A mí me mola más el otro lado Pero si está la caja por aquí Lo vamos a tirarle por aquí, ¿no? Podría dispararlo un poco más Vale Teníamos el primer caramelo de ronda gratis Eso no... Esto no sé si es por el evento de... De los ocho días o... O se va a quedar así siempre Molaría que se quedase así siempre Eso de llevarte gratis el primer caramelo Ojo Ojo A ver, ¿suelta la bebida? No, no No he sueltado la bebida Voy a matarlo, ¿vale? Madre mía Madre mía No me he acordado de esto A ver, sí me he acordado Pero no me lo esperaba ahora mismo Cada vez que sale una bebida Aparece un mono A robártela Eh... Una bebida, he dicho No, una bonificación Cada vez que sale una bonificación Aparece el mono para robártela Y... Así puedes conseguir bebidas La cosa es que no he acertado Se iba a escapar el mono Y entonces que se escapase Pues me llevaba un cabún Por lo menos Hola ¿Qué haces ahí oculto? Ya tocándome Vale Morís Y seguimos Vale Eh... Hay que tener eso en cuenta Hay que tener eso en cuenta No sé que nos había salido del primero Si un carpintero creo que era La verdad es que el cabún pues está mejor Nos ha dado 200 puntillos más Vale Tenemos munición No, espérate Espérate Mono, mono, mono Vale La voy a coger antes de que Venga el mono El mono que está ahí, tío Y aquí hay otro Hola, ¿qué tal? Te mato Te mato Pero sigue habiendo monos, ¿vale? Eh... He pillado la munición porque era importante ¿Vale? Estaba... Estaba un poco necesitado Mmm... Todavía no voy a ir a... Todavía no voy a ir Esto es uno de los... De hecho creo que es el primer paso del easter egg Activar las cuatro placas estas que hay aquí Uno en cada lado El easter egg de sangrila es de cuatro jugadores Como la mayoría, ¿no? La mayoría... No, realmente... Tampoco es la mayoría Hostias, por aquí está la zona de las trampas, tío Quiero ir por ahí Pero vamos a ir por aquí, venga Eh... Creo que voy a empezar ya a tirarle Sí, voy a empezar ya Vale Tengo ahí para coger como objetos Ayer no abrí el menú Digo ayer porque Todo lo anterior a este vídeo Lo grabé ayer, ¿vale? Eh... No abrí el menú este Pero sí que... Sí que se pueden coger algunas cosas En algunos mapas Esto se abrirá después Cuando activemos la corriente Vale Eh... Debería ir tirando, ¿eh? Debería ir tirando Coger un arma o algo Va a pillar la faro Sí, sé que la faro es una mierda Pero... Es un arma que puedo subir de nivel un poco Y me interesa, me interesa ¿Por qué no? Vale Revienta bastante Lógicamente estamos en la ronda 3 ¿Vamos a ir por aquí? Ojo cómo se lleva esto para el lado Y ojo los túneles, tío Ojo, tío Increíble, ¿eh? Increíble Y aquí tenemos la zona del propulsor, tío Vale Este... Si no me equivoco Nos lleva al principio Si no nos subimos ahí Por aquí hay elemento 115 Y por aquí hay un zombie que... Aquí hay un zombie que va a morir Por aquí también teníamos... Buah, 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 buah Muy guapo, ¿eh? Muy guapo sangrila, tío Muy guapo, ¿eh? Muy, muy guapo sangrila Vale Vamos a hacer una cosa Iba a decir Voy a tirar de caja Igual no Igual tampoco es momento de tirar de caja A ver, tengo 2000 puntos No es que tenga muchos Voy a intentar metarlos a cuchillo Y pillo algo más de puntos Vale Por aquí pueden caer Sí, por ahí pueden caer Aunque no lo parezca Vamos a ver si vienen los monos Sí Sí que viene Vale Un cabón Lo he matado porque pasaba de ir detrás de él Vale, me quería quedar aquí Vale, vale, vale Con los monos se pueden sacar bebidas Eso es interesante Bastante interesante Por aquí, tío Por aquí quiero ir Por aquí quiero ir No sé cuándo, pero... Vamos a ir Quiero ir en esta partida, ¿vale? Vamos a tirar de caramelo Ya que lo tenemos aquí Me podría... Me podrías haber dado De espada desolladora, ¿eh? Para matarte un cuchillo Hace bien eso Vale Ojo, cuidado Que van a empezar a venir rápido Y no quiero que se me coman No quiero amontonarlos Voy a intentar matarlos rápido Madre mía Todo lo que ha salido ahí, ¿no? Vale Vienen por allí más Aquí los he matado Vale De balas tampoco es que vaya Muy sobrado, ¿eh? Vale Vamos a ver Vamos a ver Porque me voy a quedar sin balas Y vamos a tener un problema Quiero tirar de caja Voy a tirar de caja Voy a tirar de caja Vale Debería haber mirado Para ver si estaba la baby gun A ver Con el ordenador ahí a tope No lo veo de pasar, ¿eh? ¿Por qué no se ve la mira? Vale, ahora Joder, estaba Estaba súper mega gugeado esto Tenemos un por dos Voy a aguantarlo un poco El por dos Bueno, espérate No voy a aguantar nada Que se lo lleve este hombre ¡La baby gun! Vale Ahí está Sí, sé que se llama 3179JGB215 Pero esto es la baby gun De toda la vida, ¿vale? ¿Le han metido más munición, creo? Me ha pegado el mono, tío Me ha pegado el mono Bueno Vale, vamos a ir abriendo No No voy a abrir Pero me voy a preparar para hacerlo, ¿vale? Porque si no Vamos a tener un problema Estoy quedando sin balas de la faro Y por muy buena que sea la baby gun ¡Miradlo! ¡Miradlo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Míralo, míralo! Quería coger ese cabón, ¿vale? Voy a tirar una vez más de caja Y me ha quitado la faro Y a ver si me sale un arma en condiciones Vale, la galil, perfecto Vale, perfecto Vamos a abrir aquí Y nos vamos a ir para la corriente Vale, aquí tenemos el doble tiro Bien ¡Madre mía, la baby gun! ¡Madre mía, la baby gun! ¡Por favor, qué arma! ¡Qué arma! Aquí teníamos el chungo Pero claro, como no hay chungo En este juego Pues Tenemos la viuda Vamos a abrir aquí Llegamos a la corriente Y la vamos a activar, claro ¿Por qué no? Tenemos también el Bowie por ahí Igual es interesante Pillar el Bowie Igual es interesante Pillar el Bowie Vuelvo a repetir Igual es interesante Pillar el Bowie Sí, a ver Estoy buscando una máquina De caramelos por aquí Vale Esto es lo que conduce Al otro camino Ahora iremos por ahí Pero quiero ver antes Una máquina Vale, aquí Vamos a tirarle Y a ver qué sale A simple vista Vamos a pillarlo Vamos a pillarlo Que es interesante Sin duda Creo que tiene más balas La Vivian De las que tenía originalmente Recuerdo que eran 3-15 3 en el cargador Y 15 después de reserva Creo que le han metido Más munición Cosa por la que No me voy a quejar Ni mucho menos Vale, munición Vamos a pillarla Vamos a pillarla Que venga el mono ahora A pegarme si quiere Pero yo voy a pillar Esa munición Vale Debería ir preparándome Para pillar el Titán Que por cierto No sé si está En este mapa Titán y cola rápida Cambiaban de Hostias Hostias Era el de viento Tío Era el de viento Tío Ni me había Ni me había enterado Ni me había enterado De que estaba aquí Voy a coger esto Porque 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 sí Sí, era necesario Cogerlo, ¿vale? Era completamente necesario No había visto el de viento Tío Me he metido ahí Una buena, ¿eh? Vamos a subir Y voy a buscar el Titán Vale No, esto no nos lleva Al principio Nos lleva aquí Donde habíamos visto antes La que nos lleva al principio Está por el otro lado Creo Madre mía Qué velocidad lleva este hombre, ¿no? Hostias Las trampas Las trampas Madre mía Las trampas Dejadme pasar, por favor Eh... Dejadme salir, por favor Gracias Eh... Aquí está la cola rápida Pues entonces tenemos que ir por el otro lado Dejadme pasar, por favor Vale Pasamos las trampas estas Y vamos a ir rápido Rápidamente al otro lado Aquí tenemos ahora las trampas estas Buah Qué guapo, tío Guapísimo, tío Vale He cogido bien el camino Totalmente aposta No Mentira Pero... Da igual Hemos cogido bien el camino Y ahora voy a intentar hacer rápido los puntos Pillarme el titán E ir un poco con más seguridad, ¿no? Porque como nos salga otro de viento O nos salga uno de fuego De esos potentes Un napal Pues... Pues tenemos un problema Vale, tengo para pillar el titán Pillo el titán ¡Hostias! ¿Cómo? Me he tirado la corriente Me he tirado la corriente ¿Quién es ese? ¿Qué me gusta? ¡Madre mía! ¿Pero dónde ibas? ¡Hostias! Todo lo que hay aquí, ¿no? ¡Madre mía! Vamos a hacer un poquito de limpieza Eh... ¿No he activado la corriente? A ver, voy a quedarme aquí un poco Vale Y meterle a unos cuantos, tío Vale Leuke de Binion Perfecto Estoy sufriendo, eh Estoy sufriendo Oye, tío Venga, en serio He activado la corriente, tío Bueno, estamos viendo todo el resto del mapa Aquí estáis viendo esto Que está bastante guapo Y por aquí, bueno Una zona Parecida Parecida a la otra, ¿no? Y aquí tenemos una puerta Que conecta con la corriente La voy a abrir Y quiero mirar Creo que había activado solo un lado Qué bien, ¿no? Sí Maravilloso Voy a ir por aquí, anda Vamos a ir por aquí Vamos a irnos a donde estaba la caja Y... Voy a subir Porque aquí... Realmente este mapa tenía el problema Que no hay una... No hay una zona en condiciones para aguantar Sinceramente Una zona en condiciones para aguantar No hay en este mapa Pero no pasa nada, ¿vale? Vamos a quedarnos aquí Tenemos esta ventanita de aquí Y los que vengan por allí atrás La Galil de momento Mata bien Así que Podemos quedarnos aquí Haciendo puntillos Vamos a ver el carpintero Paso de... Paso de los monos Me ha llevado 200 puntos Muere, mono ¿Lo he matado? Creo que no lo he matado, eh Creo que he asaltado ¿Dónde vas? Vale Muerto este Tú también 1500 Me faltan 1000 puntos para el titán Vale, me faltan 1000 puntos para el titán Básicamente hemos visto ya el mapa entero Eso sí Me gustaría mejorar la baby gun Eh... Bueno, máquina de muerte Sí, voy a cogerla ¿Por qué no? Hola Buenas Sé que no queda mucho de ronda Pero da igual Hola, zombies Hola, mono Zombies Zombies Mira... Mira dónde están 2480 No me jodas Me estás jodiendo mucho, eh Me estás jodiendo mucho Me faltan 20 puntos Vale Ya Vámonos Rápidamente Sí, así En medio de la ronda Corre Salta Vale Perfecto Vamos a ir por acá Vamos a intentar coger bien el camino Aunque eso es prácticamente imposible Eso es más suerte que otra cosa Yo creo que de hecho Esto es aleatorio, tío Yo creo que es aleatorio completamente Vale, vamos a saltar por aquí Vamos a cruzar el puente Voy a coger el titán Y... Y... Y vamos a ver cómo lo hago Vamos a ver cómo lo hago A ver Hostias ¿A quién tenemos aquí? Vale El evento ha muerto rápido El napal El problema que tiene es que Cuando matas Explota Y eso es un poco locura Habéis visto a veces saliendo del techo, tío Grandísimo eso, tío Grandísimo Vale, voy a salir de aquí Porque como vengan de frente Vamos a tener un problema Como vengan por delante y por detrás Vale, aquí Vamos a mantener el cuadrado Vale Habéis visto Cómo se la he liado Cómo se la he liado Madre mía Esa no se la sabían Yo sí, yo sí me la sabía Lógicamente Porque yo soy un veterano En este mapa Hay muchos ahora que, claro Se han... Han empezado en Black Ops 3 Y... No tienen ni idea De estos mapas clásicos, tío No saben lo que se han perdido Y ahora van aquí De probazos De que han jugado esto toda la vida No es así, tío No es así, tío Por dos, venga, vamos Vamos a hacer puntos aquí No era una indirecta Hacia nadie Bueno, en realidad Un poco sí Venga, vamos Muere ¿Quién más? ¿Quién más? No hay nadie más 3.500 puntos Tenemos la baby gun Podría empezar a comprar bebidas O a ahorrar para mejorarla A ver Yo creo que teniendo la opción De mejorarla Vamos a intentar hacerlo, ¿no? Hola, mono Había otro Ha subido, ¿no? Vamos a subir nosotros también Este sí es el que te lleva al principio Este sí No es de Andes Vamos a... Vamos a tirar de Govergan Y a ver qué me da Vale, este era el último Espada desolladora En una ronda 9 Creo que no nos va a ser útil Para nada Podría haber pillado al Bowie Pero ya es tarde Uy Uy Vale, ¿otra vez me vais a hacer el lío? No Ahora me dejáis salir por aquí Gracias Vale, vamos a cerrar aquí Y estoy sin munición, tío Me hace falta munición, tío No le van a dar munición ¿O qué? Tengo puntos para mejorar Pero no lo voy a hacer aún Aquí va a salir el napal Efectivamente Va a salir el napal ¡Hostias! Que se ha levantado Vale Menos mal Menos mal Que lo he reducido Que si no Habríamos tenido un problema Vale, vamos a pasar por aquí Vámonos de aquí Vale Voy a ir con esta de primera Porque si me sale uno de frente La munición que tengo la Galil Vamos a tener un problema Me molaría que me digas el munición No sé cómo lo ve el juego No voy a matar zombies a distancia Porque si mato zombies a distancia Puedo tener el problema De que acabe ¡Hostias! ¿Lo que ha sido eso? ¿De dónde han salido? Madre mía Increíble Es que los respawns de este juego, tío Son increíbles, eh Los respawns de... Los respawns del mapa Están cambiados, básicamente No solo los de este Los de todos Y jode bastante, eh Jode bastante, tío Porque yo... Ahí no debería haber abrido ningún zoom Vale, venga, vamos, vamos, vamos Munición, venga Perfecto Vale, ya tenemos la munición Que nos hacía falta antes Madre mía ¿Cómo se la liamos? Madre He estado... He estado jugando bastante, por cierto He estado practicando, podríamos decir Y le quiero dar mucha caña, tío Le quiero dar mucha caña Porque estos mapas sí me molan, tío Estos mapas sí me molan, tío Y si lo unes al... A los buenos de Black Ops 3, digamos Pues te queda un resultado de la hostia Y eso es lo que voy a hacer, tío Le voy a dar muchísimo caña a esto Porque me mola bastante Vamos a intentar pillar la cola rápida La cola rápida la veo necesaria con las armas que tengo Así que voy a pillarla Y... Vamos a intentar pasar la ronda No quiero... No quiero... No quiero morir, ¿vale? No quiero morir Voy a pillarme... El Quick Revive, por si acaso Mira cómo van los zombies, tío En sangre y la original no iban así, ¿eh? No iban así Vale Me podría quedar esperando aquí Me podría quedar aquí esperando El mono este es pesado, tío Son un poco pesados los monos, ¿eh? O sea, ¿están bien y eso? Son un poquillo pesados ¿Dónde vas, crack? Vale Aquí estamos aguantando bien La trampa que hay aquí delante Hay unas cuantas ventanas por detrás Pero podemos cubrir bien Eh... ¿Hola? Parece que no quedan zombies, ¿no? Parece que no quedan O al menos parece que quedan pocos Vale, aquí hay dos No sé si quedan más, ¿eh? Parece los últimos Vamos a preparar una granadita La vamos a cocinar un rato Dime que lo he dejado cojo Sí, tiene toda la pinta, ¿verdad? Sí, se ha quedado cojo Vale, que... Joder, quedan bastantes, ¿eh? Parecía que... Que... Parecía que no quedaban Pero sí que quedan, ¿eh? Sí que quedan Y ojo que... Vale, vamos a activar la placa esta Que es la que hace que Podamos subir A mejorar aquí Hemos pasado de ronda Lo sé Me voy a meter aquí Con la ronda empezada Pero me da igual Quiero mejorar la baby gun La baby gun Madre mía, es una maravilla Era algo necesario También lo digo El fractalizador Mirad que guapo está esto, tío Ahora nos podemos quedar aquí arriba Hasta que vuelva a caer el agua Y... Vayamos por abajo Mientras tanto Vamos a estar aquí ¿Por qué no? Mirad, ¿estáis viendo esto? Pues cuando llegue por aquí arriba Será cuando caiga el agua Y cuando nos empuje hacia abajo Y eso va a ser en cualquier momento Ya aún lo digo Vale, debería comprar doble tiro, ¿eh? Debería comprar doble tiro Muere... ¡Hostia! ¡Que este es el de viento! ¿Dónde vas? Venga Muere Madre mía, el fractalizador El fractalizador está... Está bien, tío Es la hostia Es la hostia Sin más Eh... Vale, vale, vale Corre Vámonos Huye Vale Bien, no hemos subido bien Más o menos Sí, se podría decir que sí Vale Eh... El doble tiro ¡Ojo! Por aquí era por donde Podríamos caer antes Hostia, es que me tenía que agachar Es verdad Míralo, míralo Qué guapo está esto Es que este mapa es la hostia, tío Este mapa es la hostia A ver, el doble tiro Está dado por aquí, ¿verdad? Perfecto Eso sí No sé dónde me voy a meter ahora No sé dónde me voy a meter ahora Vale Voy a intentar subir por aquí Rápido ¿Vale? Y desde aquí, pues... Pues no sé Me vengo a través al principio Vale, ahora tenemos que esperar un tiempo Hasta que se pueda volver a subir Y sinceramente No sé dónde ponerme a aguantar, ¿vale? No tengo ni idea de dónde ponerme a aguantar Eh... Voy a ir por aquí Vale Se deja salir de frente Gracias Eh... Realmente es que es lo que decía antes Este mapa realmente yo no sé dónde ponerme a aguantar, tío Por cierto Me hace falta munición, ¿eh? Me hace falta munición No puede haber nada de munición Claro, es lo que dice Demsei Sin munición no puede haber... No puede haber rodeado Vale ¿Veis? Esto tiene muchísimo más rango que... Que la baby diga normal Y eso está bastante bien Eh... Este arma es una maravilla, tío Este arma es la hostia Y este mapa en sí es la hostia, ¿no? Tiene el zombie especial de viento Tiene el napal Eh... De fuego Y tiene... Tiene este arma que... Que es espectacular, ¿no? Y además el easter egg es muy bueno Igual me animo a hacerlo Ya lo dije Igual me animo a hacer los easter eggs en directo o algo Eh... Voy a tirar de caja Estaba pensando qué hacer Voy a ir a tirar de caja Ojo, cuidado Que me he metido aquí... Me he metido aquí en el barro Vale Vámonos Voy a tirar de caja Porque la galil la tengo sin munición Y... Y no puedo hacer nada con esto Vale Aquí Por este túnel había que coger una pieza de... Una pieza para algo Había que coger algo Había que hacer algo en ese túnel Lo recuerdo Aquí qué A Draco Dame algo mejor, por favor Un fusil, a ser posible Y si es un fusil que mate bien, pues... Mejor, ¿no? A ver, tengo para tres tiradas, ¿vale? Tengo para tres tiradas Estamos en ronda 11 Yo creo que una ronda... 15 Vale Hola, buenas ¿Qué tal? Voy a tirar a ver si me salen los monos Pero realmente ya poco hay que hacer, ¿no? Me ha salido la Mark II Vámonos de aquí Vámonos de aquí Porque aquí... No veo un sitio seguro este para... Para aguantar eso Igual aquí abajo Esta zona de aquí abajo no es mala El problema es que te vengan zombies de frentes Pero si vas con la baby gun No tienes problema, ¿no? En ese sentido Vamos a estar aquí Vamos a estar aquí Y a ver lo que aguanto También tenemos los gongs Estos Ahí está Ahí está No sé si... Si creo que servían para algo Creo que servían para un paso de easter egg también Este me ha hecho Vale, ¿veis? Es que... Se puede aguantar, pero... Muy mal Realmente es muy mal De hecho, me voy a ir de aquí Me voy a ir de aquí Porque aquí... Realmente... Lo único que voy a hacer es morir Hola, hola, hola Muere Venga, adiós Vale Vámonos de aquí Bueno, yo siempre he dicho que era de viento Pero... No sé Sí, ¿no? Yo creo que es de viento, ¿no? Este... El zombie ese es de viento Bueno, yo siempre lo he llamado zombie de viento, tío No sé si será de viento o... De qué, pero bueno Esto... Eso es importante De cara de easter egg también Eh... No sé qué... No sé dónde meterme No sé dónde meterme, de verdad No tengo ni idea de dónde meterme No podía pasar, tío No podía pasar ahí Estaban saliendo zombies ahí en el suelo Y me tenían... Me tenían inmovilizado Vale Vamos a quedarnos aquí, supongo Supongo que sí Es la zona... Es la mejor zona, podríamos decir Aunque tampoco es que sea demasiado buena Vale Eh... Podemos ir haciendo así Vale Y más o menos Más o menos podemos ir pasando Más o menos, ¿vale? Muy más o menos Ya esto, básicamente Poco más tengo que enseñar O sea, acabo de enseñar El arma especial de este mapa Mejorada Hemos visto el mapa prácticamente completo Y... Realmente No hay mucho más que ver Vale Pues... Insta kill Pues es que ve Insta kill ¿Qué hago? ¿Me mato con la Mark 2 o con el Fractarifador? Pues con ninguna, tío Voy a... Voy a comprar el Bowie ¿Para qué? Para gastar pasta Quiero gastar pasta A ver si me dan Los Liquid Divinium, tío Están dando ahora El doble de Liquid Divinium por partida Cosa que está bastante bien Y que era necesario Desde el principio del juego No ahora, pero bueno Da igual Está bien que lo hayan hecho ahora No sé cuánto durará eso de los Liquid Divinium por 2 Durará poco Durará poco Pero eso de que solo se pueden sacar 2 por partida Es jodido, eh Ahora se pueden sacar 4 Porque lógicamente te dan el doble Pero es bastante jodido que te den tan poco Hombre, va a quedar de muerte ¿Qué tal? Vamos a darle, venga ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima? ¿Aquí hay gente que se anima? Pues nada, os matamos también Venga Y tú también Pues venga 1930 puntos Puedo comprar las minas trampas que hay ahí Las compraré ahora, de hecho Y nada, pues seguimos Seguimos aquí con la destrucción Con la matanza No sé No sé cuándo dejar esto Sinceramente Yo creo que lo voy a dejar Cuando me den el Segundo Liquid Divinium Porque creo que no me lo han dado Igual me lo han dado ya Y yo no me he enterado, eh Que a ver la posibilidad Hola, ¿qué haces? Ha muerto de uno, tío Ha muerto de una ráfaga de la De la Ray Gun, tío Ha muerto de una sola ráfaga de la Ray Gun A ver, estamos en una ronda 13 Igual en una ronda más alta no muere de tan poco Pero también es verdad que la Ray Gun esta Tiene una mejora todavía Así que Pues no sé Revienta como muy fácil, ¿no? Ojo, vamos a ver Vamos a ver si conseguimos sacar bebida Vamos a ver si le conseguimos sacar bebida al mono Vale Tenemos que matarlo Cuando coge el mono la bonificación Va cambiando A ver A ver, si no aparece el mono lo cojo ¡Mono! Míralo, estaba ahí cerca ya Estaba cerca, pero creo que no llegaba, eh Creo que no llegaba Igual me debería poner en otra zona Para que al mono le dé tiempo de llegar No lo sé No lo sé Pero, eh Iba apurado el mono, eh Iba apurado el pobre mono Por la bonificación Vale Pues realmente Vamos a ir con la Baby Gun Que es el arma especial de aquí Vamos a ir haciendo la pelota aquí como puedo Sí, más o menos aquí me apaño un poco, ¿no? Más o menos Más o menos Más o menos Ahí lo tengo que abrir un poco más Cuando me vienen zombies aquí en el pasillo Pero mientras me den solo un golpe o dos No hay problema Madre mía lo que viene por ahí Lo que no he visto Lo que no he visto Es la máquina de bebidas No he visto la máquina de bebidas, eh No tengo ni idea de dónde estará Los mato de dos cuchillazos, tío Con el Bowie Si vienen así poco a poco Los puedo matar con el Bowie No Mejor voy a parar de hacer el tonto Lo importante es que no venga un napal Si viene El napal Es el problema, ¿vale? El napal es el único problema de este mapa Porque te puede matar ¿Dónde está? Está ahí el napal Está ahí el napal Porque hay fuego aquí Vale, corre Corre Vale, creo que lo he matado, ¿no? Sí Vale Suelta fuego ahí Y el fuego quema, eh El fuego quema y hace daño No es solo No es solo un detalle visual No, no, no Quema, hace daño Y te puede llegar a matar Si estás demasiado tiempo ahí Vale, pues Estamos a punto de acabar la ronda, ¿no? Creo Tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la pinta A ver Vamos a comprar minas trampas Vamos a comprar un Golgan Y... Hostias, no, tío Que este... Que este de los que se gastan Bueno, da igual Vamos a coger otro Para gastar 2.500 Simplemente quiero gastar Pasta Y... Que me den el Liquid Divinium Ahí está Pues nada más Me han dado el Liquid Divinium Estamos en la ronda 15 Yo creo que es un buen momento Para suicidarse Me voy a suicidar con las minas trampas Venga Con las minas trampas Y con los zombies pequeños, tío No, 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 no No quiero que me matéis Si pudiese suicidarme con este arma Me lo armaría, eh Lo aseguro ¿Qué haces ahí? Lo he matado, creo Lo he matado Voy a hacer la última pelota Quiero hacer una pelota entera, tío Vamos a intentar hacer una pelota entera Convertirlos en bebés Y... Y ahí acabo... Acabo el vídeo Venga, vamos ¡No! Hostias Me he quedado cogido con estas piedras aquí No me han dejado pasar estas piedras De hecho, estoy dándole para adelante Y no me dejan de moverme Vale, ahora Ahora, pero porque me he movido un poco para atrás Y eso es un vuelto Vamos a hacer esto Venga, 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 venga Venga, destrucción Destrucción Aquí, a tope Este ha muerto rápido con la máquina de muerte Y va a morir todo el mundo A ver, me quería suicidar Pero claro, me dan una máquina de muerte Y claro Hay que aprovecharla, ¿no? Al menos un poco Eh... Hola, Nepal Mátame Me ha matado el zombi de al lado Me ha matado el zombi de al lado Me habría gustado que me matase el Nepal Por lo menos Mira, es un zombi top, ¿no? Pero... Me ha matado un zombi cualquiera Pero no pasa nada Espero que os haya gustado este vídeo Sangrila Un grandísimo mapa De los mejores, sin duda Y... Nada, es por aquí Espero que os haya gustado, como he dicho Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!